Hola amigos, espero que se encuentren bien. Este es un circuito hidráulico básico, el cual nos permite controlar el cilindro. Los elementos que componen a este circuito son un motor, una bomba hidráulica, una válvula limitadora de presión, un filtro, el tanque o depósito, una válvula de control direccional y un cilindro de doble efecto. Pero en este video nos vamos a centrar en el estudio de las válvulas de control direccional. Antes de continuar, les invito a que vayan a la descripción de este video, donde encontrarán un enlace para que puedan descargar un PDF con la lista de algunos símbolos que son utilizados en hidráulica. Las válvulas de control direccional son las encargadas de dirigir y distribuir el fluido que puede ser aceite a todo el circuito hidráulico. Para reconocer correctamente el tipo de válvula direccional según su símbolo, es necesario saber lo siguiente. Número de posiciones. Es la cantidad de cuadrados que se representan en cada símbolo. Si tenemos dos cuadrados, entonces la válvula será de dos posiciones. Si tenemos tres cuadrados, entonces la válvula será de tres posiciones. Número de vías. Es la cantidad de orificios o conexiones de puerto, de entrada y salida que dispone la válvula. En los símbolos, estos orificios se representan con líneas que entran o salen en una de las posiciones. Veamos estos tres ejemplos. Esta es una válvula de tres vías, ya que en una de las posiciones consta de tres líneas de entrada o salida. Esta es una válvula de cinco vías porque tiene cinco orificios de entrada o salida de fluido. Esta es una válvula de cuatro vías, por lo que en la posición central consta de cuatro líneas de entrada o salida. Por último, tenemos el tipo de accionamiento que dispone la válvula. Estos pueden ser manuales, mecánicos, hidráulicos, etc. En el pdf que les dejo, se encuentran estos símbolos donde se especifican a qué grupo pertenece. Entonces, ya podemos decir que esta es una válvula de cuatro vías y tres posiciones. No conjundirse, el primer número, que es el cuatro, indica la cantidad de vías y el segundo número, que en este ejemplo es el tres, indica el número de posiciones que tiene la válvula. Aún se puede detallar más. Y para este símbolo sería lo siguiente. Válvula de cuatro vías y tres posiciones con accionamientos por solenoide y retorno por muelle o resorte. Veamos ahora un ejemplo de válvula de tres vías y dos posiciones. En el lado izquierdo se muestra el símbolo y en el lado derecho su configuración interna. Los orificios o vías de conexión se suelen nombrar con letras o números para que así se pueda identificar mejor y saber a dónde se debe conectar. Según esta válvula, en el orificio P se debe conectar la fuente de alimentación, es decir, la bomba hidráulica. El orificio A es la vía de trabajo, la cual se debe conectar a un cilindro o al resto del circuito hidráulico. Mientras que el orificio T se debe conectar a la vía de descarga que va hasta el tanque o depósito. Podemos definir a este tipo de válvulas como normalmente cerrada, accionada por palanca, que es un tipo de accionamiento manual, y retorno por muelle o resorte. Algunos amigos se deben estar preguntando cómo sabemos si es una válvula normalmente cerrada o normalmente abierta. Veamos estos dos casos. Una válvula es normalmente cerrada si en sus condiciones iniciales el orificio P se encuentra bloqueado y no logra comunicar con las vías de trabajo. Mientras que una válvula es normalmente abierta si el orificio P no se encuentra bloqueado. En el símbolo, las letras que designan a los orificios siempre se encuentran en la posición por defecto de la válvula. Ahora veamos cómo funciona. Si la válvula es accionada, entonces cambia de posición. El orificio P logra comunicar con el orificio A, distribuyendo así el fluido al resto del circuito hidráulico. El orificio T queda bloqueado. Esta válvula se quedará en esa posición mientras esté accionada. Cuando se deja de presionar la palanca, el carrete que tiene en su interior regresa a su posición inicial gracias al resorte de compensación que tiene en su interior. En cuanto a las válvulas de control direccional de tres posiciones, los cuatro tipos más comunes de válvulas son tipo abierto, tipo cerrado, tipo tándem y de tipo flotante. Estas válvulas incorporan una posición central o neutral que define el circuito como abierto o cerrado, según la interconexión de los puertos P y T. Veamos un ejemplo de este tipo de válvulas. En el lado izquierdo se muestra el símbolo y en el lado derecho su configuración interna. Los elementos principales de esta válvula son el carrete, los resortes que se encuentran a cada lado del carrete, la armadura que en ella se encuentra acoplado el eje de impulsión, la bobina o solenoide la cual rodea a la armadura. Por acá arriba les dejaré un vídeo con la explicación más detallada. Veamos esta válvula dentro de un circuito hidráulico. Si una señal eléctrica energiza el solenoide Y, este genera un campo electromagnético que permite tirar a la armadura hacia la izquierda, accionando así al carrete de la válvula. En esas condiciones, el fluido ingresa por el orificio P y es liberado por el orificio A a alta presión. El fluido de retorno pasa del orificio B al orificio T a baja presión. Si se desenergiza el solenoide Y, entonces la armadura deja de presionar hacia la izquierda y el carrete regresa a su posición central gracias a los resortes de compensación. En esta posición, todos los orificios o vías se encuentran bloqueados. El fluido, al no tener donde circular, se eleva la presión y activa la válvula limitadora de presión para que así el fluido regrese al tanque. Cuando la válvula de control direccional está centrada, el fluido es forzado a circular a través de la válvula limitadora de presión o válvula de alivio. Es posible que esto genere una excesiva cantidad de calor en la salida de esta válvula, lo cual no sería correcto. Una posible solución a este inconveniente es utilizar una bomba compensada por presión, como una bomba de pistón que sea capaz de disminuir su caudal. O también se puede diseñar un circuito de descarga usado con una bomba de volumen fijo, como bomba de engranajes, por ejemplo. Otra posible solución es cambiar a una válvula de centro abierto, como la de tipo tándem. De esta forma, en la posición central, el fluido ingresa por el orificio P y es liberado por el orificio T hasta llegar al tanque o depósito. Es posible que la válvula limitadora de presión se active cuando uno de los solenoides se mantenga energizado un tiempo mayor al tiempo que tarda el vástago del cilindro en salir completamente, pero mayormente esta diferencia de tiempo es menor y no habría problema. Bueno amigos, esto sería todo por este video. Si les gustó el contenido, dale pulgar arriba y suscríbete. Gracias por ver el video.